Vamos con la alegría a visitar al niño de la Virre Paría. Una nueva víctima para la purificación. Asam, Kikus, Asaram, Asaram, Asaram. Necesito. De allá donde nace el viento y cobran vida los sueños. Llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón. Las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tanto con tontas excusas. Apenas una mirada de tus ojos verde y gris. Dejo sin rumbo la noche, dejo sin rumbo la noche. ¡Ahm, Ahm, Ahm, Ahm. ¡Ahm, Ahm, Ahm! ¡Ahm, Ahm! ¡Ahm, Ahm! ¡Ahm, Ahm! ¡Ahm! 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 No. No. Mira. Ya es tarde, por favor. Llévalo en mi caso, ¿sí? Apenas son las once, ¿qué pasa? Es que... Es que yo no quiero tener problemas con mi papá, de verdad. No, mi amor, una hora más, una hora menos. Es que... Es que no sé, de verdad, mi amor. Yo sí sé. Y bueno, yo quiero que tú lo sepas. Además, mira. Yo estoy seguro que te va a gustar. No. Es que... Tú no me quieres, dime. Tú no me quieres. ¿Ah? No. Tú no me quieres, mi amor. No. 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 ¿Dónde quieres? Ay, mi amor, claro que te quiero, sí. Yo te adoro. ¿Y entonces? Yo sé por qué no tienes ganas estar conmigo así. No, 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 no. Es que... Es que tengo miedo, mi amor. Mira, mi amor. Lo quiero hacer. Es de mero uno. Dime lo que esté conmigo. Ay, de verdad es que tengo miedo. Tranquila. Tranquila. Mira, tú vas a ver que ni siquiera te das cuenta. Lo hacemos rapidito. ¡Uy! Nos vamos, ¿ok? Rapidito. Asma, de asma, de asma. Asma, de asma. Mi princesa. Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, ¿eh? Tranquilita. Tranquila. Tu Papi, matema, matema, matema... Dracoelita, aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vuelve La Décima Víctima. Estás viendo La Décima Víctima. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estaba con él. Tú no tienes por qué venir a darme explicaciones. Yo sé muy bien quién es ese muchacho. Yo sé muy bien quién es su madre. Le salvaste porque Vicky está presente y no voy a hacer ningún escándalo. Pero mañana en la mañana arreglamos este asunto, ¿me entiendes? ¿Vamos, vamos, 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 al cuarto. ¿Vieja? 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 ¿Vieja, por Dios, ven acá. ¿Cuándo? Ángel. Ángel. ¿Sabes? Estabas soñando. Soñaba con tu papá. Un año que no lo veo y el viejo Severo sigue igualito. ¿Igualito? Peor me diría yo. Desde que nos mudamos para acá mi vida ha sido una tortura, Vicky. Un infierno con mi papá. Además me da muchísima pena contigo. Ay, no, nada que ver. Entre amigas no existe la pena. Ay, madre, me he sentido tan sola desde aquí. Me has hecho mucha falta, ¿sabes? Mira, cuéntame, ¿cómo está Nueva York? Ay, tiene un frío terrible. Gente trabajando todo el día. Compañeros de clase que todavía no logro entender. Bueno, pero no es tan fácil vivir en otro país, ¿sabes? Bueno, pero ya no vamos a hablar más de cosas tristes. Vengo a pasar todas mis vacaciones contigo. Así que ánimo, ¿ok? Mira, y ese angelito es el mismo que me contabas en tus cartas. Sí. Así que, ¿por qué tú no me cuentas cuál es el rollo que hay entre tú y ese angelito, ¿eh? Anda. ¿Quieres un café, viejita? Coñaba con tu papá. Lo veía clarito. Ella no está. Solo estás tú. Bueno, al fin y al cabo es la misma cosa. Vamos a tu cuarto, vieja. Amor, déjame, angel, por favor, déjame. Él se fue. Y tú también te vas a ir, amigo. Voy a estar sola. Ay, Maren, ¿cómo tú me vas a decir que soy malo? ¿Ah? Y si tú lo quieres así, como tú me dices de verdad, ¿verdad? Yo no le encuentro rollo. Vicky, lo que pasa es que yo no sé. Además, yo me siento muy mal. Ay, si te hubiera pasado lo que a mí, que por pura curiosidad me acosté con un tipo horrible, todavía. Pero así como te pasó a ti, yo no me explico tu trauma. Además, según como tú me contaste, no fue tan, tan a fondo la cosa, ¿no? El problema es que en realidad yo no sé, ¿ves? Además, a mí no me gusta que Ángel me presione. ¿Y cuándo voy a conocer al tal angelito ese, ah? No sé. Si mi papá sigue así, nunca. Ay, Maren, tú siempre la misma. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de todos tus rollos. Y dejar que tu amiga Vicky se encargue de este asunto. Además, con la experiencia que yo tengo, te voy a enseñar unos secreticos que te vas a quedar muerta de la impresión. ¿Qué tiene que declarar sobre la desaparición de la joven Vilma Lara? Ay, nos estamos investigando. ¿Llamaron a los secuestradores? Mire, esto no se puede llamar secuestro. Ella antes fue a una fiesta estudiantil, ¿ah? Comisario, es cierto que varios estudiantes universitarios pertenecen a sectas satánicas. ¿No hay indicios todavía? ¿Existe algún detenido? No hay detenido. Bueno, comisario, ya esta es la octava desaparición en el año. Ustedes no se vieron formar ni siquiera a sus familiares. Si esas personas están vivas o muertas. Mire, yo tengo a los mejores hombres al frente de esta investigación. Detectives especializados en secuestros y en desapariciones siniestras, ¿ah? En su momento oportuno, nosotros le vamos a invitar a la opinión pública. Así que tengan calma y gracias por todo. ¡Princesa! ¡Princesa! Y sigue siendo hermética en relación a este caso, que presuntamente están involucradas sectas satánicas y que tiene como vida toda la colectividad. ¡Princesa! 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 Se obtiene la gráfica de la figura 94, en la cual el valor numérico del año es que este trabajo es el cuadro del compañero del tesoro. ¡Princesa! Mira. Tú no picas un cuerpo. Mira, ¿qué pasa? Mira. ¡Princesa! ¡Princesa! Señor, mire, mi hija nunca llegaba tarde. Mire, ni frecuentaba grupo. ¡En serio! ¿Alguien la buscó? ¿Usted lo vio? No, no, señor. Todo estaba muy oscuro, señor. Lo único que oí fue una corneta. Pero, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? ¡Cálmese, señora, cálmese, cálmese, por favor! Parecen vampiros. Le chuparon toda la sangre. Fue mutilado. Tiene polifracturas y presenta desgarramiento de los órganos y una herida pulso penetrante en el pecho. Lo siento, inspector. A propósito, aquí está su cadena. Era muy joven, doctor. Hermano, voy a ser tu dictadísima, decía siempre. Fuiste muy valiente, pero no he debido hacerlo. Y los voy a encontrar. Esto no es justo, doctor. Y no va a ser impune. Te juro que los voy a encontrar. Ya vuelve la décima víctima. Estás la última vez que te lo advierto, David. Ah, tú no tienes por qué tener miedo. Ninguno de nosotros por qué tiene miedo. ¿Ok? Y si te dan ganas de hablar, cuando te den ganas de hablar, acuérdate de eso. ¿Ok? ¡Ay, mira, Ángel! Espérate. Vente. ¡Epa, Ángel! Vamos, muy chico. Ángel. ¿Cómo era el carro? ¿Qué marca era? ¿Qué color? Señor, no sé. Mire, no sé si era negro o azul. Señor, estaba muy oscuro, de verdad. No sé, no vi nada. Yo no vi nada. ¿La llamaron los secuestradores? No. Íbamos todos los domingos a la iglesia. Tenía amigos íntimos, novios. No. Señor, por favor. Se lo ruego, señor. Devuélveme a mi hija, por favor, señor. Se lo ruego. Oh, devuélveme a mi hija, por favor, Dios mío. ¿Dónde está la justicia? Es que no hay justicia, señor. Debido a la persecución de que fueron víctimas por parte de los romanos, los cristianos se vieron obligados a convertirse en una especie de secta secreta. Ellos oficiaban sus ritos y enterraban a sus muertos en catacumbas. El símbolo que utilizaron para reconocerse entre ellos mismos fue un pez. Un pez como este. Eso nos hace pensar que el secreto constituye algo importantísimo en cualquier secta. El secreto tiene el poder. Es el poder mismo. Hace miles de años atrás, en las arenas de los circos romanos, murieron muchísimas víctimas en sacrificio. Para ellos la sangre liberaba, purificaba. Pero, curiosamente, la sangre, siendo símbolo de muerte, lo es también de vida, de eternidad, de resurrección. Lamento mucho lo de tu hermano, Luna. Era muy valiente. Estoy casi seguro que fueron uno de esos grupos satánicos. La forma de las heridas, la sangre, las cicatrices. Tengo que encontrarlos. Tómate un descanso. No, comisario. No hay tiempo, no hay descanso. No es solamente mi hermano. Son muchos jóvenes venezolanos desaparecidos. No me puedes sacar del caso. Estás fuera del caso. ¡No! ¡No hay discusión! Vida y luz. Bien, jóvenes, recuerden que el examen de la semana que viene va de la página 30 a la 105 del libro. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Yo ahorita no puedo hablar contigo. No puedo hablar contigo. ¿Cómo que no puedes hablar contigo? ¿Ah? Mira, vamos a la laguna. Un momentico, un momentico nada más. No, que no puedo hablar contigo. Mira, María, tenemos dos horas libres. ¿Qué te gusta? No, deja, deja. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te hice? Mira, si te molestó lo de anoche, yo te lo explico. ¿Ok? Yo no te hice nada. Ven acá, mi vida. Señoras, por favor, señoras, por favor, calma. Tenga la seguridad que el Ministerio de Educación con la policía va a resolver estos casos y devolver la confianza a esta comunidad educativa. Pero mire, ¿hasta cuándo esta situación? Señora, por favor, calma, ya le acabo de explicar. Adelante. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy Alexis Luna, inspector de la División de Inteligencia Policial. ¿Por qué tienes esa carita? Se me sienta. Mira, yo no puedo estar todo el día. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Y tú con esa carita? Explícame qué pasa. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa tiene la vida? Se acabó, Ángel. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa que se acabó? Tú te volviste loca, ¿verdad? Ángel, por favor, entiende y escúchame. Es que yo no te quiero y yo a ti te adoro, mi amor. Pero es que yo no soporto esta situación, ¿entiendes? Yo no soporto la presión por parte de mi papá. Yo no soporto la presión por parte tuya. Yo sí tengo una relación. Es para tener una relación tranquila, sin rollo, sin ningún tipo de problema y yo en realidad ni siquiera sé qué nombre darle a esto que tú y yo tenemos. Ángel, Ángel. Mira, ¿por qué no tratamos de ser amigos, a ver qué pasa? No sé, esperamos un tiempo a ver si mi papá se le pasa... ¡Tu papá nada, chica! A mí no me interesa tu papá. Solamente me importas tú. Yo no me quiero separar de ti. Yo a ti te amo. ¿Entiendes que yo te amo a ti? Mira, Ángel. Pero, chico, por favor, deja que sea yo la que decida. Siempre eres tú el que decide. Déjame decidir a mí, por favor, una vez, déjame decidir a mí. No vas a decidir nada. ¡Déjame! ¡Déjame! Amor, por favor, ángel. La señorita Vilma Lara fue reportada como desaparecida hace ya dos días. Tengo entendido que era alumna de este liceo, profesora. Sí, efectivamente. ¿Ustedes no notaron? Quiero decir, ¿no observaron algún comportamiento anormal en la muchacha? Digamos, en las dos o tres últimas semanas. Anormal, no. Si faltaba clases, tenía nuevos amigos, cosas así. Bueno, eso debe de contratarse a lo mejor su familiar. ¿Y usted qué me dice, profesora? Era su alumna. Bueno, yo no noté nada extraño en ella. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Por el momento está desaparecida, que ya es bastante. Y no solamente ella. Ocho muchachas han desaparecido en los últimos tres meses. No puede ser. Y eso nos tiene muy preocupados. Así que les agradezco que cualquier cosa que escuchen, que vean, que presientan, que pueda ayudarnos, por favor, comuníquense conmigo. Con permiso. Vámonos. Hasta luego, amiga. Hasta luego. Profesora, por nada del mundo voy a permitir una nueva desaparición. O quizás debería decir una nueva víctima. Adelante. Aquí está el momento tan previo. Gracias. Este, el profesor de Historia, el inspector Alexis Luna. Mucho gusto. Un placer. Gracias. Gracias. Necesito un trago. Un trago. Necesito un trago. ¿Tú te volviste a flora, mamá? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Dime, dime. ¡Macho tenías que ser! ¡Hombre ridículo! No debí de haberte parido. ¡Te parecen a él! ¡Mamá, por favor, deja esto, mamá! Mira lo que te traigo, mi amor. La segunda tanda. ¿Qué sé si no? ¡Mamá! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¿verdad? Así dicen. ¿Te provoco una carnita? Ah, pero eso sí, sin grasa, tú sabes, nada de chorizos ni de morcillas. Mi amor, trale una parrillita a Henry. ¡Doctor Henry! ¡Caramba, qué gusto verlo por aquí! Buenas noches, doctor. Hola, Marian. Hola, muy bueno. Por cierto, Henry, tú te enteraste de la desaparición de esta muchacha. Que terrible, ¿verdad? Sí, terrible. Pobres madres. Mira, la policía tiene que hacer algo, porque eso seguramente es un loco sádico de esos que andan sueltos por ahí. Seguramente. Ayer le practiqué una autopsia a un hermano de un inspector de policía que fue vidmente asesinado. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué va a quedar para nosotros los pobres desarmados e indefensos? Henry, tú tienes influencia. Tú eres el forense. ¿Por qué no le pides más protección para nuestros muchachos al gobernador? Mira que ya yo ni duermo. Fíjate, sobre todo cuando Marian sale con este muchacho Ángel. Tú sabes, señora, señora esta, que toma tanto. Por cierto, esa relación no me gusta para nada. Mira si a Marian le pasa algo, Henry. Yo no sé, yo me muero. Tranquilízate. La vigilancia ha sido redoblada. Y procura que Marian no salga sola. Y esas clases particulares de química, mejor que sean aquí o en mi casa. Ya vuelve la décima víctima. No, 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 señor. Yo pago. ¿Me puede traer dos bien frías? Están amables. Gracias. Me vas a tomar una conmigo, ¿no? Mira, ¿y qué pasó? ¿Problemas? ¿Problemas por qué? Bueno, tomando solo y con esa cara. Es Marian, ¿verdad? Mira, eso no es asunto tuyo. Bueno, bueno. Está bien, tranquilo. No te pongas así. Solo que te vi tan mal que... Mira, si quieres hablar con alguien, puedes pasar por mi oficina. Cuando quieras. Creo que necesitas unas clases particulares. Mira, estoy seguro que con tres clases intensas de química, puedes salvar la materia. Pero eso sí, en mi oficina... Bueno, Henry, creo que vas a tener que hablar con mi papá porque... Él no quiere que yo salga de la casa. Y tiene toda la razón. Tú eres una muchacha muy linda para andar por ahí sola. Bueno, Henry, yo me voy porque creo que mi papá me necesita. Chicos, no sé, vine a invitarte a una fiesta como amigo. Bueno, si tú quieres. Una fiesta del grupito ese ecologista donde yo estoy metido. Y bueno, no sé, de repente te interesa lo que nosotros hacemos. O no sé. Mira, y hasta puedes llevar a Mario. ¿Quién sabe si con unos traguitos... ...las cosas entre ustedes se arreglan? ¿No crees tú? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Aló? Ay, pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurrió llamarme aquí? Una fiesta. Mi amor, por favor, es una reunión. ¿Qué te cuesta? No, no me van a dejar. Tengo gente invitada aquí en la casa. No puedo. Mira, yo te paso buscando donde siempre. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes dónde es? Ok. Mira, por favor, no me vayas a fallar, ¿ok? Bueno, chao. No, chao. Me vamos. Y te voy de segundo con tu papá y con una carita de niña abuela. ¿Sí? Me te va a buscar. Ven a bailar, ven a gozar contigo. La vida yo quiero vivir contigo. Ven a bailar, ven a gozar conmigo. La vida yo quiero vivir contigo. Baila, sí, baila. ¿Qué es eso? Tu canción que es muy divina y sensual. No te gusta escuchar la verdad. Te fascina caminar entre dos, pero te sientes sola. Te dibujo cada curva de ti, pero todo está en el mismo lugar. Una pena que te quema y te va dejando un gran vacío. Y te da vicios entre cuatro opciones que tengas a la vida. Yo me pregunto si no piense dinero para tantos placeres que sería de ti. ¿Cómo la está pasando? Sí. Martín es venido, Mario. ¿Por qué no me habías dicho que tenía amigos así, ah? Porque Martín no es amigo mío. Yo ya me quiero ir. ¿Pero cómo? ¿Se acabamos de llegar? Mira, Vicky, tú no entiendes que yo no quiero tener problemas con mi papá, ¿vale? Mira, mi papá. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Bueno, espérame un segundito, ¿sí? Ya regreso. Chao. Nos vemos. ¿Qué te cuesta quedarte? Es solamente media hora. ¿Qué te cuesta? Me cuesta mucho, ¿ok? Yo los espero en el carro. Hola, buen mozo. Te dejaron solito. Me llamo Samantha. ¿Y tú? Ángel. Ángel. ¿Qué es este, chico? Algo mucho mejor de lo que tú esperabas. ¿Y qué se hace con eso? Da nota. Martín, me he hablado mucho de ti. ¿Te interesa nuestro grupo? Bueno, en verdad yo no sé lo que ustedes hacen. ¿No? No. Cositas. Muchas cositas. ¿Y se habrá creído ese idiota? No, seguramente se ha quedado hablando con la tipita esa. Vicky. ¿Sí? Repite conmigo. El líder nunca muere. 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 Toma. La verdad es que lo lamento Yo me tengo que ir ¿Por qué? Bueno, porque sí, me están esperando Pero no te vayas Lo lamento Pero no te vayas Ven, chico Pero ven, quédate Gracias, en otra ocasión ¿Ah, sí? Mirá, Ángel, ponlo Ángel ¿Y Vicky? En media hora está en tu casa ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que en media hora? Martín la lleva Dios mío, pero ¿por qué ella inventa tanto? Mira, yo creo que ella está grandecita Pero si quiere la esperamos No hay problema Ya mírala ahora que es, vale No, vámonos, vámonos Pero yo no sé qué es lo que le voy a inventar a mi papá Si ella no llega Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá La directora del liceo El profesor Elías es aprendedor, ocho víctimas. 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 No tienen figuras como de gato, dientes de gato y cosas de gato por gato en el cuello. ¿Cuántas sectas hay? Los nombres. ¿Sectas? Hay muchas, son incontables, pero aquí reconocidas hay varias. Están los taxios, están espermas. ¿Sectas? ¿Pero qué? Ahmadakmaragma, 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 ahmadakmaragma. Ya vuelve La Décima Víctima. Mamá. ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa? No, 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 no te hagas callos, no. Mamá. No, 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 no. Mamá, no, 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 no. No, 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 déjame, no me trape. No, 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 macho, macho. No, 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 no. ¡Viejo, no, no, no! ¡Vieja, viejo, viejo! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡No! ¡Ya! ¡Mamá! 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 ¡Puedes pasar a ver a tu madre! ¡Sala uno! ¡Mamá! 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 Eres tú, mami Sonia, yo estoy contigo, yo estoy aquí, viejita No, yo estoy sola Tu papá me dejó sola No digas eso Tú me dejas sola No digas eso, viejita, yo estoy aquí contigo No Todos ustedes son culpables Los hombres todos son culpables ¿Por qué no me dejaron morir? ¿Por qué yo me quería morir? No te vas a morir Yo estoy contigo Lamento, en realidad no lo puedo ayudar Ella no estudiaba mi sección y no la conocía casi ¿Sabes si salía con algún muchacho? Si iba a algún sitio en particular Si frecuentaba algún grupo, algo así Mire, no, en realidad, que yo sepa no Inspector Marian casi no sale de la casa Además es la mejor alumna de su clase Y en esta casa no le falta absolutamente nada Claro, entiendo No sé si alguno de ustedes habrá oído hablar sobre sectas satánicas ¿Sectas qué? Sectas satánicas Adoradores del demonio Fanáticos No estamos seguros, pero quizás estas desapariciones tengan que ver algo con el asunto Dios mío Es una posibilidad Aunque no estaría de más que tomaran algunas precauciones Sobre todo tú, Marian No salgas sola de anoche No hables con desconocidos Y si notas algo raro en tus amigos, por favor, comunícate conmigo Bueno, gracias Este... ¿Y estas sectas? ¿Cómo se reconocen? No sé, ¿qué hacen? ¿Hay alguna simbología o algo? Bueno, depende Casi siempre convencen a jóvenes con problemas a que se les unan A espaldas de su familia, por supuesto Se reúnen en lugares secretos, ofician ritos, hacen sacrificios Casi siempre cerca de las doce de la noche Mientras cantan o repiten oraciones ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada Simple curiosidad Bueno, disculpen la molestia Gracias por el café Perdón, buenos días Hola, Rita Mira, el inspector Luna, mi amiga Vicky Mucho gusto Encantado Bueno, hasta luego y que pasen un feliz fin de semana Gracias Gracias Ya oíste, María, lo que dijo el inspector Ahora en adelante, nada de salir de noche Y mucho menos poner un pie fuera de la casa Y lo mismo va contigo, Vicky Nada de cines como ayer y paseitos raros Que quede esto claro, por favor Mientras estés aquí, eres nuestra responsabilidad No queremos que te pase nada No queremos que te pase nada Supe lo de tu mamá y... Mira, lo siento mucho, ¿verdad? Mira, ¿y qué te pareció el grupo anoche? Mira, yo sé que a veces parecemos un poco raros. Pero créeme, siempre la pasamos muy bien. Mira, Vicky, ¿y cómo te terminó de ir anoche? Bien. ¿De verdad? Es que tienes una cara. ¿Qué era de aquí? No, no sé, te ves de macrada. Por cierto, el lunes va a haber una reunión. En el mismo sitio. El profesor Elías va a ir, nos va a dar una charla. Tú sabes que él es una persona que... que le encanta ayudar a la gente. Mira, Ángel, piénsalo. Por cierto, hablando de todo como los locos, ¿Tú sabes quién preguntó por ti? Samantha. Mira, este... Le caíste muy bien. Ella está muy interesada, ¿viste? ¿Tú me entiendes? No me vayas a fallar, hermano. Te esperamos. No me vayas a fallar. No me vayas a fallar. Bueno, lo que hicieron, ¿de qué hablaron? No recuerdo ni lo que hice ni lo que hablé con él. Estaba borracha. Bueno, algo más que borracha, se entiende bien. Mira, Vicky, por Dios, por favor, María. Yo sé lo que hago. ¿Y qué tiene de malo? Otra cosa que te iba a decir. Yo no sé si tú vas a hacerle caso a tu papá. Pero yo no vine de Nueva York para quedarme un mes encerrado en una casa. Ya tengo suficiente con el fin de semana negro que me espera. Ya tengo otros planes, ¿sabes? Mira, Vicky, por favor. Y tú me vas a hacer la segunda en todo. Porque ya yo te la hice con Angelito. Y favor con favor se paga. Así que todo lo que sepas y todo lo que veas, por favor, María, ni una sola palabra a nadie. Ni una sola palabra, ¿ok? Estás viendo La Décima Víctima. La Décima Víctima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 pero no es seguro. Ahora tengo que ir. ¿Cómo lo hacemos hasta aquí? Tenemos casa Marta, ¿vale? ¿Tú no vas? Sí, sí voy, pero más tarde. Porque tengo que hacer los trabajos. El profesor Elías Saleo. Buenas noches. el mundo entero la naturaleza tiene una doble cara no solamente existe el amor sino también el odio no solamente existe lo bello sino lo feo no solamente existe la vida sino también la muerte si negamos la vida si negamos la muerte si negamos el amor si negamos el odio estamos negando la naturaleza el poder del amor el poder del odio el poder del oculto es el poder mismo de la naturaleza oculta quizá aún más poderoso que el lado visible de ella nosotros podemos tener ese poder el poder del oculto el poder del placer el poder del líder de nuestro líder de aquel que nunca muere solamente tienen que repetir conmigo estas palabras atma tatmarachma atma tatmarachma 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 Gracias. Agma, Agma, Agma. Dagma, Rahma, Agma, Dagma, Rahma. Agma, 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 Agma. 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 Agma, 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 Agma. Agma, 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 Agma. No, 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 nada. Es que... Tengo que trabajar mañana y solo quería algo para matar el frío. Pero esta no es la entrada de la posada. Es la entrada de mi casa. ¿Gustas? No, se lo agradezco No puedo Otro día Qué lástima, ¿no? Lástima Estás viendo La Décima Víctima La Décima La Décima Víctima La Décima Víctima La Décima Víctima La Décima Víctima El líder Nunca muere El líder Nunca muere Qué problema con Vicky Esto es inconcebible María, ¿no escuchaste algún ruido? ¿No la sentiste cuando se levantó? No Vicky, ¿tenía alguna cita con alguien? No ¿Seguro? Seguro ¿Salía con algún muchacho? Bueno... No... 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 María Es importante, María Nosotros fuimos al cine Pero fue una sola vez Después No salimos más De verdad Está bien ¿Quieres que te lleve al liceo? Sí, por favor Bueno, María Ya lo sabes Del liceo directamente para la casa ¿De acuerdo? Sí, señor María María, yo necesito que tú me des Toda la información que tengas Sobre tus amigos María ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú quieres contar algo Que no quieres Que sepan tus padres Puedes confiar en mí ¿Qué pasa? Bueno, muchas gracias Puedes confiar en mí, María Quiero hablar contigo ¿Ahora? Sí, ahora mismo Ay, Dios mío Bueno, adelante No, adelante Gracias Gracias ¿Dónde está Vicky? Pero ¿y por qué me preguntás a ver? Mira, Martín, no te hagas el idiota conmigo y dime dónde está. Bueno, yo no sé. Tú sí sabes. Escúchame bien. Vicky vino muy extraña la otra noche a esa fiestecita donde tú y tus amigos me robaron. Además, tenía una cicatriz como la que tú tienes en el brazo y me dijo que tenía planes para después del fin de semana. Que me imagino, si no me equivoco, eran contigo. Pues te equivocas, cariño. Permiso. Pues muy bien. Voy a esperar hasta esta noche para que me digas dónde está. Y si no, tú sabes que por aquí anda rondando la policía, ¿verdad? Y yo le voy a contar todo. Lo de la droga, lo de la cicatriz, todo. Así que ve pensando muy bien lo que a ti te conviene, cariño. Estúpido. Hola. Un momento, muchachito. Policía. No te pongas nervioso que solo te quiero hacer unas cuantas preguntas, ¿ok? Primero que todo, ¿qué fue lo que te pasó? Un accidente. ¿Y qué clase de accidente fue ese? Eh, estaba jugando. Ah, caramba. ¿Y a qué juegas tú, si se puede saber? Estaba con un amigo y... Estaba cortando unas ramas para hacer una fogata. Pero lo que me hizo... Fue por accidente. ¿Y qué amigo es ese? Un amigo. Martín. ¿Y esto lo saben en tu casa? ¿Tu papá, tu mamá? Sí, señor, sí. ¿Y así todos te van a estar con él? ¿Cómo te llamas tú? David. Muy bien, David. Eso era todo, gracias. No. Con permiso, señor. ¿Sí? ¿Mamá? Se murió Ya voy pa' allá Ya voy pa' allá Se murió Solo Lo lamento Solamente tiene cinco minutos Ángel Ángel, soy yo, madre Ángel, yo Yo, yo supe lo de tu mamá Te estuve llamando, pero Pero no me pude comunicar De verdad, créeme Yo Yo lo siento mucho Tú lo sientes, María ¿Cómo? Que no lo sientas Pero, Ángel, no te entiendo La muerte La muerte es parte de la vida La parte hermosa Hasta quizás mejor que la propia vida Es el horror El placer El otro poder, ¿ves? Ángel, pero no te entiendo ¿De qué me estás hablando? Déjame Pero, Ángel Déjame Déjame tranquilo Vámonos Vámonos inmediatamente Espérate, espérate Yo tengo el poder, ¿ves? Déjame tranquilo Déjame en paz Pero, Ángel Vámonos 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 естиos Terrá Arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aló? Marian, es Martín. Te tengo que dar un mensaje de Vicky. ¿Mensaje? Ella está bien, pero tiene problemas. Al igual que yo. Pero dime, ¿cómo está? ¿Cómo está Vicky? No, no te puedo contar. No te preocupes. No, no te puedo contar por teléfono. Mira, mejor será que nos veamos mañana. Pero Martín, dime, ¿qué hago? ¿Te llamo? No, no te preocupes. Y sobre todo, Marian, no le cuentes nada a la policía. De eso depende la vida de Vicky. Martín, por favor, mira. Yo quiero hablar con ella. Yo la quiero ver, por favor. Mañana, mañana la verás, ¿sí? Conmigo. Pero, Martín... Mira, Marian, te tengo que colgar. Chao. ¡Aló! ¿Y el padre de Martín? Mi esposo. Viene de vez en cuando. Bueno, no le voy a quitar mucho tiempo, así que no se preocupe. Solo quiero saber un par de cosas sobre Martín. ¿Ha notado usted algo extraño en él últimamente? Quiero decir algo raro. Amigos nuevos, salidas nocturnas. Si pasa la noche fuera de aquí. Inspector, ¿Martín se ha metido en algún problema? Espero que no. En todo caso, podemos evitar que se meta alguno si usted me dice la verdad. Martín tiene tiempo que casi no nos toma en cuenta. No sé qué le pasa, pero sale a cada rato. Por las noches llega bebido y quién sabe que otras cosas peores. ¿Y sus amigos? No sé quiénes son, ni a dónde va. Nada más. Es todo lo que tengo que decir. ¿Puedo revisar un poco la casa? Cuestión de rutina. Si es su deseo. El cuarto de Martín es este. Tenemos que esperar hasta la nana. Será luna llena. Qué lástima. Qué lástima, María. No hay debilidad. El líder nunca muere. Lo también le doy. ¿Vale? No hay debilidad. ¿Y lo que hago ? El mensaje es un bonitas. ¿Vale? No hay debilidad. Si lo que hago. Lo hacen, lo hacen. Lo hacen. ¡Vale. Lo hace parte. Lo hacen, lo hacen, es lo hacen. Lo hacen. ¿Y lo hacen? con un accidente que desea no hay habitación ángel puedo pasar claro estamos en la averiguación cuando tenga el reporte te lo informo debe ser una de las desaparecidas es probable es probable yo estoy en la oficina por favor por supuesto yo no tengo familia yo ya no tengo nada a mí lo único que me queda es ustedes vamos sube sube señora no permita bajo ningún respecto que Mariana salga sola hasta que yo le diga y escúcheme bien bajo ningún respecto actúe como si fuera cosa suya ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no le va a costar mucho secta satán si tú quieres yo te puedo ayudar en todo lo que tú quieras yo sé hacer de todo yo te puedo ayudar dime, dime yo te ayudo en todo lo que quieras ven ven ayúdame en esto ayúdame en esto para las sectas de oradoras del demonio el número 10 completa un ciclo de perfecta armonía con el maligno una liberación la vida eterna el eterno poder 10 víctimas solían ser sacrificadas hasta completar hasta completar este ciclo 10 víctimas antico 10 víctimas 10 víctimas antes de que se puede ayudar las chagas de la vida Buenos días. Hola. ¿Hambriento todavía? Tranquilo. Te hice un desayuno riquísimo. Para que recuperes fuerzas. Háblame de Martín, Mario. ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A dónde va? Todo lo que sepas de él. Mira, inspectora, no lo conozco muy poco. No lo puedo ayudar. ¿Alguno de tus amigos debe conocerlo bien o no? Mira, yo en realidad salgo muy poco. Esta noche te necesito más que nunca. Te necesitamos. Esta noche te convertirás definitivamente en miembro de nuestra familia. Escúchame, vida y maria. Estoy harto de que nadie sepa nada. Voy para el liceo y nadie sabe nada. Y para colmo vengo aquí y tú no sabes nada. Cuando es obvio y evidente que sí sabes. Que me estás ocultando algo. Vaya usted a saber por cuál razón. Y mientras nadie sabe nada, mientras tú no sabes nada, desaparecen nueve muchachas. Entre ellas tu amiga íntima. Y esas nueve muchachas pueden estar perfectamente muertas, ¿entiendes? Muertas en manos de unos locos. Así que voy a preguntarte nuevamente y esta vez quiero la verdad. Dime lo que sepas, por Dios. Mira, inspector, yo salí con un muchacho como hace cinco días. Pero para poder salir tuve que decir una mentira, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros, nosotros vimos algo. Vimos unas personas que estaban en el buque. Pero estaba muy oscuro y había mucha neblina. Y, bueno, no sé, estaban vestidos de una manera extraña. Cantando algo que no pude comprender. ¿Qué pasó? ¿Por qué no saliste de tu casa en todo el día? Es que no me dejaron, Martín. Dime, ¿pero cómo está Vicky? Más o menos. Conmigo. Quiere que vayas a vernos al estadio. ¡Ahora! ¿Ahora? Pero es que yo no puedo, no me dejan salir. Ven a vernos. La vida de Vicky depende de ti. ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! Martín Vicky 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 ¿Vicky? 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 Ya vuelve la décima víctima Mira alguna idea de lo cúpida que eres, María. ¿Por qué no me dijiste que venía? Quédate aquí, no te muevas. Quédate aquí, no te muevas. El líder nos espera. Recuerda. Acma, dacma, rachma. Acma, dacma, rachma. Acma, dacma, rachma. ¿Vicky? Vicky, contéstame. ¿Vicky? 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 Vicky? ¿Vicky? ¿Vicky? Vicky, por favor, contesta en mario. Vicky? Vicky? Vicky, por favor. ¡Adiós! Vicky? Vicky? Vicky, por favor, contesta en mario. ¡Vicky! ¡Valvín! 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 ¡Valve! 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 ¡Adiós! Eterno poder de la noche Estrella caída Ángel bello entre ángeles bellos Tú, portadora de la señal Heredera de la envidia Manifestación de la sangre de los que se sacrifican por ti Tú, Satan Tu sangre es nuestra sangre Tu poder es nuestro poder Tu vida eterna es nuestra vida eterna Ven, Satan Renace entre nosotros Márcanos con tu estigma Tú, padre Tú que lo eres todo Tú que eres todo el odio Todo el desprecio Danos ese desprecio y ese odio Enséñanos Enséñanos, señor A despreciarnos a nosotros mismos Y a todos los que nos rodean Tacma Tacma Ratma Esta noche Se cumple un ciclo Esta noche Se libera el poder Con el décimo sacrificio Gloria al Padre Eterno Gloria al que no muere Gloria al Padre que esta noche nos visitará Gloria a ti, Satanás Gloria a ti, Satanás Te amo. ¡Hazlo! ¡Que lo hagas! Tengo frío, tengo frío. ¡Que lo hagas! ¡Por ti, Satanás! ¡Quieto, todo el mundo! ¡Quieto, tú no te mueras! ¡El líder nunca muere! Todo el mundo muere alguna vez. ¡Que lo hagas! ¡Esto, todo el mundo! ¡Espera! ¡Esto, todo el mundo! ¡Seguro, todo el mundo! ¡Espera! ¡Cajuro, todo el mundo! ¡Esto, todo el mundo! ¡Gracias! 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 El profesor de Villas era el verdadero fanático. Un loco. Samantha y el Dr. Henry utilizaban la secta para distribuir drogas entre los muchachos. Y pervertirlos. Algo debe andar muy mal en este país para que estén pasando estas cosas. Muy mal. Y lo peor de todo, lo que más me desalienta es que no podemos señalar al verdadero culpable. Quizás usted y yo tengamos la culpa. Quizás todos tengamos la culpa. Pensaba. Quizás ustedes descritos. Quizás estén listas. ¿Qué quieres de Villas? Quizás está encontrado por esta compra.